¿Qué es la luna de miel de internet? No sabemos qué datos utilizan, no sabemos cómo los utilizan y no sabemos si ese procesamiento afecta a unas comunidades frente a otras. Es importante actuar a distintos niveles. A nivel macro, es importante un trabajo mucho más coordinado entre los estados, con una mirada mucho más global, proactiva, transparente. A nivel de sociedad civil, es fundamental que la sociedad civil exija a sus representantes que se pongan del lado de los ciudadanos y no los elementos de las empresas. Y todos los expertos coincidieron en la importancia de la educación. Si bien existen políticas de educación digital en una gran cantidad de países, a veces parecen no alcanzar. Es decir, si bien es importante saber filistrar información, saber administrar tu huella digital, saber construir ciudadanía digital, a veces hay que avanzar un poco más. Es decir, hay que buscar cómo romper las actuales asimetrías de poder. Hay que buscar maneras de exigir al Estado y a las empresas que protejan a las personas y sus datos. Porque cuando aceptamos un nuevo servicio, tenemos que saber qué estamos recibiendo. Tenemos que saber a qué estamos renunciando y qué estamos ganando. Que elijamos de manera consciente. Para eso necesitamos tecnologías centradas en las personas y una discusión sobre cómo construir nuevos marcos éticos de una ética digital parece algo fundamental. Lo que la revolución digital debe traer es un derecho a la propiedad de los datos que no funciona como un privilegio, sino que como un derecho humano. ¡Gracias!